Si quieres regalarte la rana más cara del mundo, no te gastes todo tu dinero en un coche. Ahora Citroën lanza el nuevo Citroën C1 y además precios extraordinarios en Citroën C2 desde 8.410 euros y en C3 desde 9.030 euros. En Nissan hemos conseguido nuestro reto. Ya somos un millón de clientes en España y otros nuevos clientes quieren aprovechar la oportunidad. Por eso prorrogamos hasta el 30 de septiembre esta gran financiación y llévate un Nissan Micra desde 8.400 euros. Ven a tu concesionario Nissan. Únete al millón. Una pluma. Una pluma. Para la integración laboral de las personas con discapacidad tenemos lo más importante, 6 millones de clientes. Obra Social Caja Madrid. Cuantos más seamos, más haremos. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, se me pasa el tiempo. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Un espejo de cristal y mírate, y mírate. Allí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todos y algo de comer. Coca-Cola Light te trae el musical del año. Coca-Cola Light. Light Fever. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. La casa de la que hablamos. Una buena parcela. Bien orientada. 180 metros de vivienda y 120 de jardín. Resalimentaciones, dos baños, un estudio en la parte superior. La piscina es comunitaria para que los niños puedan jugar. Resalimentaciones, dos baños, un estudio en la parte superior. Juan, ¿te gusta? Nuevo Nene Martínez. Desde el primer día te robó tu sillón y la tomó con tus plantas. Decidió cuándo podías leer el periódico y cuándo no. Y dejó muy claro dónde iba a dormir. ¿Y qué haces tú? Tú vas y le compras Brecky's Excel, la comida que más le gusta. Porque tú eres su dueño. Y sabes que el que manda es él. Brecky's Excel. De Affinity. Durante años la ciencia y la tecnología han aunado sus fuerzas para desarrollar los regalos más elegantes, útiles y modernos para tu coche. Sin embargo, en Línea Directa pensamos que lo mejor para tu coche es un buen seguro a un precio increíble. Por eso, si contratas ahora Línea Directa, el regalo te lo hacemos a ti. Si no te lo ha contado a un amigo, te lo contamos nosotros. Llama ya. Lo he visto esta mañana a las 8. Salía de la ciudad. Yo también lo he visto a las 8. Párpadeo. Y desapareció. Yo lo he visto al sudeste en el lago. A las 8. Desapareció entre la niebla. Parece que hay más de uno ahí fuera. Nuevo Seat León. Para los que creen en la conducción. Auto-emoción. Bajo en calorías. Solano bajo en calorías. El placer sin límite. Hemos recorrido Indonesia, Tailandia y Vietnam para seleccionar lo mejor de sus mercados. Y hemos sido muy exigentes con la calidad. Elegimos solo lo mejor, al mejor precio. Y se lo presentamos todo en la gran feria Mercados de Oriente. Ahora en el Corte Inglés. ¿Cuánto cuesta un neumático Dunlop hoy en día? Este Dunlop cuesta más de 70.000 euros. Puede parecer caro, pero el precio incluye uno de estos automóviles de lujo. Dunlop es el neumático elegido por las más prestigiosas marcas. A ver qué pueden hacer. Dunlop. Quien conduce, lo sabe. El colesterol alto es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares. Y no avisa. ¿Sabes que me salió colesterol? ¿Y eso que tomas? Es Danacol de Danone. No me lo creía, pero me hice unos análisis y me funciona. El cuerpo absorbe colesterol. Los esteroles vegetales de Danacol bloquean la absorción del colesterol para que el organismo pueda expulsarlo en mayor medida. Verás tu colesterol reducido. Danacol de Danone. Tu aliado contra el colesterol. La trigo entre la luz y la oscuridad se ha roto y el equilibrio del poder está puerto de cambiar. Guardianes de la noche, solo en Tines. Porque tu vida está llena de momentos redondos, llega el momentazo Telepizza. Ahora todas nuestras especialidades por solo 8,95 euros. Felicidades, Hipercor cumple 25 años. Por eso todas tus compras de alimentación, protomería, limpieza, tirania, una bonificación del 10%. Y muchas sorpresas más que ya se cortan. Hipercor, 25 años creciendo juntos. Una mancha de vino tinto. Contiene ácido tánico, alcohol, pigmentos de color y como por arte de magia desaparece. Doctor Beckman, el mago quita manchas. Lo que te decía, en cientos de artículos llevas tres y pagas solo dos. Y además unos precios imbatibles. Televisor de plasma grundo y 1499 euros. Hipercor, 25 años creciendo juntos. ¿A ti también te cuesta coger el ritmo tras las vacaciones? A mí muchísimo. Volver a cogerle el ritmo al trabajo, las prisas, los horarios. Arrancar tras las vacaciones puede debilitar tus defensas. Ahora más que nunca empieza cada mañana con Actimel. Que con sus más de 10.000 millones de decasey, ayuda a tus defensas. Actimel, ayuda a tus defensas. Y por si espera poco, este ofertón de Hipercor. 24 latas de cerveza Cruzcampo, 9,36 euros. Con regalo de 12 latas de atún Isabel. Hipercor, 25 años creciendo juntos. Ahora un pueblo bajo un maleficio acaba de encontrar su única esperanza. El secreto de los hermanos Grimm. Nuevo Opel Zafira. La flexibilidad nunca había sido tan divertida. Empieza el día con Multicentrum. El suplemento completo de la A al Zinc. Vitaminas y minerales que te llenarán de vitalidad y te harán sentir al 100% durante todo el día. Multicentrum. No hay un polivitamínico con minerales más completo y equilibrado. Pídele más al día. Puede parecer estúpido. Sin embargo, a veces haríamos cualquier cosa por imitar a los demás. Incluso empezar a fumar. Acuérdate, siempre te queda una alternativa. Help por una vida sin tabaco.